Hoy ha habido un enfrentamiento muy duro en el Congreso, ha habido un enfrentamiento donde Sánchez directamente ha dicho a Frejó que parece que si él no tendría los pactos con vos, no tendría muchas prisas en derogar la amnistía. Escúchenlo. Sus propuestas son dos. Sus propuestas son derogar el sanchismo y, por supuesto, condenar la amnistía. No dejo de resultarme curioso que al señor Frejó le preguntaron, no recuerdo quién, un medio de comunicación me refiero, porque está a derogar el sanchismo, pero derogar la amnistía no le he visto yo al señor Frejó muy claro en esto. Yo sostengo, en fin, puede ser que me equivoque, pero yo sostengo que si el señor Frejón no hubiera dependido de los votos de Vox para poder ser investido presidente del gobierno, por supuesto que estaría aquí defendiendo la ley de amnistía. Y no lo digo... Y no lo digo... Pues, ¿cómo se va a reunir con un tipo que te acaba de decir a la cara esto? Que si no fuera por Vox estarías aprobando la ley de amnistía. O sea, si no fuera por Vox te está diciendo que si eres un golpista como él, señor Frejó, y se va a reunir cuando te está llamando golpista si no fuera porque está con los pactos con Vox. No, no, totalmente. Es que esto es de película de niños, pero sin plumas. Yo no entiendo cómo Frejó, y lo decía hace un momentito, va a reunirse. Pero volviendo al tema y a las palabras de Sánchez, si Frejó hubiese tenido los mismos escrúpulos que Sánchez, es decir, ninguno, ahora mismo tendríamos un gobierno de derechas con Puigdemont. Es más, el propio Puigdemont ha dicho que estaría encantado de hacer una moción de censura junto con el Partido Popular y derrocar el gobierno de Sánchez. Con lo cual, bueno, pues, tenemos lo que tenemos. Tenemos lo que tenemos.